plagado de ciertas promesas de campaña como por ejemplo reforma tributaria, reforma educacional y también una reforma a la constitución. Vamos a analizar lo que ha sido este cambio de mando, lo que se viene también en materia política y económica para nuestro país. Estamos con importantes e interesantes invitados. Saludamos a Andrés Solimano, economista de la Universidad Mayor. Muchas gracias Andrés por estar con nosotros. Y Mauricio Morales, cientista político de la Universidad Diego Portales. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, partamos por la última, el discurso de la presidenta electa Michelle Bachelet, que no tuvo tantas variaciones en relación a lo que habíamos escuchado durante su periodo de campaña y también las palabras posteriores que ha tenido desde que resultó presidenta electa hasta que ahora ya es presidente en ejercicio. Bueno, sí, en efecto la presidenta ha reforzado la idea básica de su programa de gobierno, ha señalado la reforma tributaria y la reforma educacional como dos ejes muy relevantes para el próximo gobierno y adicionalmente ha puesto también en juego la idea de un cambio al sistema electoral binominal. No lo dijo explícitamente, pero cuando ella señala que no quiere un sistema donde la minoría domine a la mayoría, lo que está diciendo en el fondo es que quiere un cambio en la regla del juego. Y, por último, también anunció la idea de una nueva constitución. Personalmente me parece que la idea de una nueva constitución es extraordinariamente adecuada, pero me parece que lo primero y lo más urgente es resolver el proyecto de reforma tributaria y reforma vocacional, que me parece que son los ejes más inmediatos que tiene el gobierno frente. Y sería una de las tareas también que realizaría en los primeros 100 días de gobierno dentro del marco de las 50 medidas. Un guiño, Mauricio, a la oposición cuando ella habla de cumplir con el programa de gobierno, pero también mediante el diálogo. Así es, ella ha dicho que las cifras económicas importan, pero parece que no importan tanto como los, como sí importa el diálogo con las fuerzas políticas y sociales del país. Y adicionalmente deja entrever una crítica al gobierno de Piñera, considerando no solamente el protagonismo que tuvieron las cifras económicas, sino que también la credibilidad de las mismas. Su gabinete y sus ministros se han encargado también de reforzar esa idea, señalando que contamos con un censo a lo mejor muy poco claro, muy poco pulcro, una encuesta a CACEN que también se puso en duda, un parón electoral que no sabemos cuántos chilenos estamos votando en realidad, aunque eso no tenga que ver directamente con el gobierno, sino que con el CERVEL. Andrés, vamos a este tema, ¿no? El que tiene que ver con la economía y las expectativas que se han creado con este próximo gobierno. Al parecer, nos estamos poniendo el parche de antes de la herida cuando se habla de que la economía no está tan bien como se pensó en algún momento y que quizás será más difícil cumplir con estas primeras 50 promesas en estos 100 días de mandato. Claro, a ver, yo creo que la economía está enfrentando una situación que hay una cierta desaceleración del crecimiento económico. Se espera que crezca entre 3,5-4%, yo creo que puede ir más cerca de 4%. En el cuatrienio del gobierno anterior, el presidente Piñera creció a 5,4%. O sea, hay una desaceleración, hay una baja en el precio del cobre y hay una, por efecto crecimiento, pero menor precio del cobre, una menor recaudación se podría esperar para el sector público. Ahora, yo creo que eso no debe ser obstáculo, debe ser bien manejado, pero no debe ser obstáculo para postergar o algunos dicen, bueno, no es el momento de hacer una reforma tributaria, porque si no, las finanzas del Estado se van a desequilibrar y el programa de la presidenta Bachelet, que lo acabamos de escuchar también, que lo está reafirmando, incluye un programa hacia atacar la desigualdad y sobre todo con un eje en el sector de educación importante. La economía china tiene reservas, hay que ajustar un poco, creo que, las medidas respecto al crecimiento económico, pero, y además, la misma desigualdad hace que existan sectores con amplio excedente que pudieran ser transferidos en parte al sector público y de ahí gastarse en sectores sociales. Es ambicioso, Mauricio, pensar en todas estas reformas de carácter tributario, de carácter constitucional, de carácter educacional, en un periodo de gobierno que dura tan solo 4 años, porque estamos hablando de reformas que van a ser graduales, la gratuidad no se va a conseguir durante este año 2014, ni tampoco la reforma tributaria que va a ser gradual, va a ir aumentando en porcentaje año a año. ¿Qué pasa entonces con las expectativas de quienes votaron por Michelle Bachelet como herramienta de cambio? Sí, es un programa ambicioso, yo creo que todos los programas de gobierno son ambiciosos, pero el gran dilema con el que se encuentra Bachelet hoy día es que mientras Piñera quería el gobierno de los mejores, ella está haciendo, proponiendo el gobierno de las transformaciones o de los transformadores. Para eso, tiene algunas mayorías suficientes en el Congreso, la nueva mayoría, en términos concretos, tiene 67 diputados y 21 senadores. Le falta un poco para obtener los 4 séptimos que se necesitan para las reformas a las leyes orgánicas constitucionales y para algunas reformas a la Constitución, que son los tres quintos. Para reducir las expectativas respecto a que este programa se va a cumplir de manera acelerada, lo primero que tiene que hacer la Presidenta es controlar un poco a sus voceros. Sus voceros han sido un poco arriesgados en señalar que acá se van a cumplir estas 50 medidas en circunstancias de que, como el mismo programa lo señala, son 50 propuestas. Algunas son medidas, pero las medidas son propuestas. Se podrían traducir, entonces, en el envío de proyectos de ley al Congreso, en el inicio de la tramitación y no en que se concreten precisamente los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué es lo que podría tender a pensar la ciudadanía? Exactamente. Ahí está el problema. El problema es que la ciudadanía no traduce exactamente lo que el mandatario quiere decir. La gente a lo mejor está pensando que en cuatro años vamos a tener educación gratuita y por sobre todo de cal... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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